Gracias por ver el video. 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 Para ello, es importante que nosotros sepamos que existen distintos tipos de levantamientos topográficos. Existen los levantamientos planimétricos, los levantamientos altimétricos y los levantamientos de configuración. Las áreas que estudio topográficamente en relación al globo terráqueo son relativamente pequeñas, motivo por el cual las medidas se consideran horizontales y se desprecia la curvatura de la tierra. Sin embargo, cuando se trata de abarcar grandes áreas de tierra, pues es necesario apoyarse de otras técnicas de medición como son la fiodesia, la cartografía, la fotogrametría principalmente. Ahora bien, recuerden que les comenté que existen distintas técnicas para que nosotros podamos ubicar puntos en el espacio. En esta imagen nosotros queremos darnos cuenta que una manera correcta de poder llevar a cabo una medición en topografía en terrenos inclinados se hace de esta forma. Lo que nosotros técnicamente conocemos como terrazas es aquí cuando la persona que está llevando a cabo, el técnico que está llevando a cabo este levantamiento, pues se apoya específicamente en el punto base, utiliza una plomada, como se puede ver en esta imagen, utiliza una plomada desde el punto de medición y hace una medición horizontal por medio de la verticalidad. A esto se le llama medición en terrazas. Ahora bien, como lo vimos en la imagen anterior, existen formas de ubicar un punto por medio de un ángulo y una distancia. Si nosotros tenemos aquí el ángulo y la distancia, podremos ubicar este otro punto por medio de dos distancias. Si nosotros conocemos esta distancia y esta otra distancia, podemos calcular por medio de funciones trigonométricas el ángulo que conforma estos vértices que están conformando el levantamiento, o por medio de dos ángulos. Si nosotros tuviéramos acá una tercera línea, teniendo estos dos ángulos, nosotros no podemos apoyarnos de funciones trigonométricas. Ahora bien, para saber interpretar los conceptos y valores de la información de la topografía, es importante conocer los cuadrantes en los que se dividen. Esto nos permitirá identificar mejor cómo se miden los rumbos, los ácimos, las coordenadas, entre otros valores. Es importante que ustedes sepan, en topografía, los cuadrantes se clasifican o se dividen en sentido contrario a las manecillas del reloj, no de manera ordinaria, como podríamos pensar que este es el primer cuadrante, segundo y así sustentivamente. No. En topografía, la técnica que nos permite a nosotros identificar por medio de la geometría descriptiva la ubicación de los puntos es mediante cuadrantes. Y en el primer cuadrante, pues nosotros tenemos mediciones o datos de medición en ambos sentidos, tanto en el eje X como en el eje Y, positivo y positivo. Y en el segundo cuadrante, nosotros traemos el eje Y en positivo, pero el eje X en negativo. El tercer cuadrante, pues ambos ejes los traemos en negativos. Y en el cuarto cuadrante, el eje X lo traemos positivo y el eje Y lo traemos en negativo. ¿Qué es un rumbo? Pues bueno, un rumbo es el ángulo que nos indica una dirección convergida entre la meridiana norte-sur. Estas son las meridianas, compañeros. Y al este y oeste, ¿vale? Entre estas dos meridianas, norte-sur, oriente-poniente, es que nosotros vamos a identificar los rumbo. Son los ángulos que se forman entre el norte y el oriente, entre el sur y el oriente, entre el norte y el poniente, entre el sur y el oriente, ¿vale? Para que nosotros después demos esta clasificación de lectura de, por ejemplo, noreste 20 grados 30 minutos 59 segundos, suroeste 25 grados 35 minutos 49 segundos. Los rumbos pueden ser magnéticos, que es el que se mide con la brújula, ¿vale? Astronómicos, dado por su orientación astronómica. Y la diferencia entre estos rumbos, pues se llama declinación magnética. Y cada ciudad generalmente tiene una declinación magnética con base al rumbo astronómico y al rumbo magnético. Les invito a consultar más información si es que están interesados. Hoy en día contamos con un sinfín de herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a este tipo de elementos. Ahora bien, ¿qué es un asimut? Un asimut es el ángulo comprendimiento de la meridiana norte-sur en el sentido horario, giro de las manecillas del reloj. Su valor inicia en 0 grados y el valor máximo es de 360 grados. ¿Esto qué significa? Que el asimut yo lo voy a medir de norte a norte en sentido horario. Y entonces aquí yo voy a poder tener un ángulo de 30 grados, de 150, de 240 o de 315, ¿vale? Entonces, se dan 360 grados y la relación entre rumbos y asimut en los cuatro cuadrantes es la siguiente. En el primer cuadrante el rumbo es igual a la siguiente. Aquí está, el rumbo es igual a la siguiente. En el segundo cuadrante el rumbo es igual a 180 grados menos asimut. Entonces, el rumbo es igual a 180 grados que yo tengo de acá menos lo que me pudiera dar de asimut. Aquí lo vemos. Después, en el tercer cuadrante yo tengo el rumbo es igual a la asimut menos 180 grados. El rumbo es igual a la asimut. A lo mejor yo traigo aquí 300 o 270. Entonces, a ese 270 o a ese 250 yo le tendría que restar 180 para poder conocer el rumbo. Y en el cuarto cuadrante el rumbo es igual a 360 grados menos el asimut. ¿Vale? Entonces, si yo aquí traigo 25, pues yo a esto le resto los 360 y voy a poder conocer esa información. Y luego entonces el asimut, pues bueno, también varía. El asimut es igual a 180 menos rumbo. El asimut es igual en el segundo cuadrante a 180 más el rumbo. ¿Por qué? Porque yo aquí ya traigo estos 180 que le tendría que sumar esto, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué son los equipos de topografía y cuál es su funcionamiento? Los equipos de topografía en la era moderna son muy variados, ya que en el mercado existen desde los tránsitos hasta las estaciones totales. Sin embargo, los principios de medición son los mismos de cada uno de ellos. La diferencia radica en que los tránsitos solamente miden ángulos horizontales y verticales, mientras que las estaciones totales miden menos torneños y son más precisas en sus mediciones angulares. Nos sirven para medir distancias, por ejemplo, para calcular coordenadas, para hacer comparativas de valores e inclusive esto aumenta la precisión en los distintos levantamientos topográficos que nosotros podamos llevar a cabo. Lo que brinda de cierta manera certeza en tanto a las mediciones, así como a los distintos ángulos y distancias que obtenemos con este tipo de instrumentos. Los equipos de topografía son muy variables, pero de manera general podemos decir que actualmente se utilizan dos. Las estaciones totales y los niveles. Esto hablando de grandes empresas, ¿vale? Porque puede darse el caso que, pues a lo mejor ustedes sean contratados para llevar a cabo un levantamiento topográfico y resulta que no cuenta con un espacio total. Que tal vez nada más tienen tránsito o que probablemente nada más puedan tener brújulas o puedan tener estadales o puedan tener pintas magnéticas o clasificadas. Las estaciones totales tienen una ventaja que nos, que, pues bueno, automáticamente nos permiten obtener distancias, ¿vale? Coordinadas, elevaciones. ¿Por qué? Porque trabajan por medio de un rayo infrarrojo o un rayo láser y esto lo hace más ágil y versátil. Los niveles sirven solamente para dar diferencias de nivel, pero son más precisos que las estaciones totales. Por correr bancos de nivel, por lo cual es, pues vaya, que se continúen utilizando. Y, pues bueno, un ejemplo práctico es cuando se lleva a cabo el tránsito y la construcción de carreteras. Pues ahí es donde más se utilizan las estaciones totales y los niveles. Aquí nosotros podemos ver del lado izquierdo el tránsito y del lado derecho una estación total. O sea, existen un sinfín de marcas, un sinfín de modelos, algunos, pues bueno, con prisiones más especializados y más costosos que otros, pero todo depende de las necesidades del cliente y de los usuarios. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Pues bueno, el sistema de coordenadas, según la fotografía, es el arte de representar puntos sobre la superficie de la Tierra. Por lo que es importante saber que existen distintos tipos de coordenadas. Las más usuales son las coordenadas topográficas, las coordenadas cartográficas, las geográficas y las astronómicas. Las topográficas, pues bueno, suelen ser planas y arbitrarias y se utilizan comúnmente en los levantamientos topográficos. Sus nomenclaturas están conformadas por el eje XY y Z. Y el origen lo determina a criterio la persona que lleva a cabo el levantamiento topográfico. Desde este sentido, las cartográficas, pues es la representación gráfica de puntos sobre la superficie de la Tierra para ser proyectadas dentro del desarrollo de una figura geométrica. Con estas, se llevan a cabo mapas, cartas topográficas, cartas cartográficas, y su nomenclatura se utiliza, pues bueno, desde el norte al este, y pues un vivo ejemplo son las cartas del INEQ, por ejemplo. Las geográficas, pues son las únicas en el globo tetracheo. Sus valores generalmente están dadas por la latitud, vale, que es el origen que está ubicado en la línea del ecuador, y su valor va de los 0 a los 90 grados, y puede ser de norte a sur, y longitud, que es la que teniendo como origen el meridiano de Greenwich, va de los 0 hasta los 180 grados, y se mide de oriente a poniente. Las astronómicas son utilizadas para la ubicación de las estrellas por medio de la galaxia, y esto nos permite, pues bueno, obtener orientaciones astronómicas, y generalmente son utilizadas, pues bueno, para emplearse en linderos municipales, estatales, internacionales, y donde se requiere una precisión en los ácimos, generalmente se utilizaban las estrellas, hoy por hoy, pues bueno, se puede poner, o se pueden obtener por coordenadas geográficas de la Tierra, y esto cómo no pueden utilizar, por ejemplo, por medio del Google Earth. Como les comentamos, toda la manera en la que se representa la Tierra desde los aspectos topográficos, pues ustedes saben que la Tierra no es plana, y entonces para que esto se pueda clasificar y medir, pues bueno, la ciencia ha tenido a bien establecer, pues, lo que son los distintos paralelos, ¿vale? Tenemos el paralelo norte y el paralelo sur, tenemos el trópico de cáncer, el trópico de capricornio, ¿vale? Tenemos el atártico, y tenemos el ártico, y el eje polar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si ustedes vean estos cuadraditos, son los distintos usos, en los cuales están clasificadas la Tierra. Para que podamos nosotros llevar a cabo una visión lo más cercana a la realidad en topografía, tenemos que apoyarnos de ciertas proyecciones, y en este caso son proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas, como son el caso de la proyección cúmica, la proyección cilíndrica y la proyección polar, nos van a permitir aplicarlo en unas unidades de medida que se llaman unidades transversales de Mercato. Mercato fue su discurso de falla, la persona que las descubrió, y son utilizadas específicamente para poder nosotros hacer esa clasificación desde lo que son las distintas proyecciones geométricas, desde la geometría, que se dan específicamente de la Tierra. Y en este sentido, como ustedes pueden observar, aquí hay una representación en planta, y aquí hay una representación tridimensional de cómo es que está dada esta proyección de la Tierra, y cómo es que mediante esta configuración la Tierra queda representada en un plano, en una dimensión plana, y está establecida por medio de lo que les comentaba, usos. Y estos usos generalmente están dados, por ejemplo, en la proyección universal transversal de Mercato, pues el que generalmente se emplea en la República Mexicana, pues tiene un alcance casi mundial de una latitud de 80 grados hacia el sur, ¿vale? Si ustedes observan, nosotros traemos esa clasificación hasta una latitud de 80 grados al norte. Está representado en 60 zonas o usos para todo el planeta. Cada zona tiene un ancho de 6 grados, ¿vale?, de longitud, iniciando la zona 1 con una longitud de 180 grados de Greenwich hacia el este. Cada zona está basada en un mediano central, lo que permite encerrar los errores y no propagarlos. Generalmente, como les comenté en el inicio, la topografía procura acercarse de la manera más precisa a la realidad, y por ello es que la ciencia ha echado mano de otras áreas, como la cartografía, la alfantía, la planetaría, que auxilen en la topografía y que permiten, de cierta manera, que se pueda llevar a cabo esta representación gráfica de la geografía que conforman las distintas latitudes del globo terráqueo. Y por ello es que para poder minimizar esos errores de lectura que se pudieran ver por diferenciación en los distintos aparatos, es que se han hecho este tipo de clasificaciones para poder alcanzar las mediciones. De este sentido, pues cada uso se establece una división en zonas, cada zona tiene 8 grados de latitud y 6 grados de longitud. A la división de cada zona de latitud, pues bueno, se le destina una letra mayúscula, iniciando en el sur hasta llegar al norte y comenzando con la letra C. Esto, si ustedes quieren negar un poco más, les recomiendo que revisen este tema y se van a dar cuenta cómo es que esta información, estos usos están clasificados, de tal suerte que permiten que, pues bueno, se tengan rangos de medición para poder lograr alcanzar espacios cuantificables y que de alguna manera se eliminen los errores. También se han previsto que, pues para que no se confundan en esas mediciones, están eliminadas las letras que pueden confundirse con un número como el B, la letra B, la letra O, la letra P, y entre las zonas M y la X corresponden al hemisferio norte y las zonas entre la C y la L corresponden al hemisferio sur. Una excepción es la zona X, ya que tiene 12 grados de longitud y se extiende hasta los entre 32 grados norte. ¿Por qué? Para que nosotros, si nosotros observamos y con base en estas proyecciones de lectura cónica, aquí nosotros vemos que, pues bueno, aquí se acercan más los usos, entonces para que esta medición pudiera ser un cuanto, tanto más exacta, por eso es que se tiene esa diferenciación con respecto de las otras de 12 grados. Escalas. ¿Por qué es importante conocer las escalas? Pues para poder interpretar las distintas cartas topográficas o las cartográficas o las de la planificación a las que nosotros vayamos a acceder y a trabajar. Las escalas, pues es muy importante conocer el módulo de las mismas, ya que es lo que nos permitirá representar los levantamientos topográficos en un plano o mapa. Estas pueden ser chicas, medianas y grandes. Las escalas se pueden representar de tres maneras diferentes. Por ejemplo, 1 es a 200, 1 sobre 200 o 1 metro es igual a 200 metros. La representación más común y utilizada en los planos topográficos es de 1 a 200 y en los arquitectónicos de 1 a 50. Ahora bien, la geodesia. Pues la geodesia es la técnica que nos permite obtener un punto sobre la tierra considerando la curvatura de la misma, ya que se utiliza para hacer levantamientos de grandes áreas, como por ejemplo cuando queremos hacer un levantamiento de toda una ciudad, de todo un pueblo, de todo un continente, para que nosotros podamos hoy por hoy conocer esto, pues se utilizó la geodesia. Y entonces, pues nos permite apoyarnos en elipse, que es la figura geométrica más parecida a la Tierra. Y nosotros nos volvemos acá, aquí empezamos a ver esta proyección. Y después, pues las diferencias entre el geoide y la elipse y la superficie de la Tierra, pues son las siguientes. El elipse, pues prácticamente ustedes lo observan, se encuentra sobre el nivel del mar. El geoide está a nivel del mar y la superficie de la Tierra se encuentra sobre el geoide y la elipse. ¿Sí, compañeros? Luego entonces, el sistema de posicionamiento global, el famoso GPS que hoy todos conocemos porque lo creemos en esos dispositivos móviles, pues bueno, existe en GPS con mucha mayor precisión. Y el GPS, pues es la técnica de ubicar puntos sobre la Tierra de grandes extensiones de terreno, tomando en cuenta la curvatura de la Tierra a través de satélites que giran alrededor de la Tierra. Actualmente el GPS, pues se llama sistema global de navegación por satélites, ¿vale? Los primeros levantamientos por satélites se empezaron a operar con el sistema doble y se utilizó, pues los satélites de navegación de la marina. En este sistema se utiliza una estación receptora de la Tierra que tiene las señales de radio transmitidas por el satélite. La precisión va a depender del número de satélites que se encuentren disponibles o si, pues orbitando en ese momento de la lectura en la Tierra, ¿vale? Ya que los satélites están, pues ustedes saben, en las noticias circulares girando alrededor de los terratios, de tal suerte que entre más satélites estén disponibles, pues mayor será la precisión. Eso también depende del GPS que se vaya a utilizar, ya que existen hoy por hoy equipos que pueden tener precisiones desde los 20 metros hasta errores de cuanto menos 3 milímetros, que son los milimétricos. El sistema GPS se utiliza como modelo matemático un elipse de revolución girado sobre su semieje. Aquí lo podemos ver, aquí están girando, ¿vale? La cual es la figura geométrica que más se parece a la Tierra. Y, pues bueno, nos da un punto único en el globo terráqueo. Es por ello que hoy en día este sistema es muy utilizado y que ustedes, pues bueno, los tienen específicamente en sus dispositivos móviles. Espero que esta información realmente sea de utilidad. Esta información corresponde a la primera unidad de la materia de realización de los equipos topográficos con un equipo básico. Y, pues, haciendo éxito en el... Gracias. 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 Gracias.